Contento de estar aquí con el equipo en esta nueva competencia y tratando siempre de hacer el mejor papel posible. Felices por ellos porque se lo merecen, son grandes jugadores, lo han trabajado muy bien. ¿Qué puedo decir de Héctor? Creo que ha hecho un muy buen trabajo en el PSV y ahora tienen la oportunidad de ir a la Roma, un gran equipo. Así que le deseo lo mejor de la suerte y ojalá que muchos más tengan la oportunidad también de emigrar a otros equipos más importantes.